Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Pues no han llegado los de Neurology, que son una revista prestigiosa internacional, y han publicado que los fármacos para la disfunción eréctil, concretamente el sildenafilo, sí, sí, la pastillita azul, sí, sí, esa que se utiliza para mantener buenas relaciones sexuales ahí, sí, pues resulta que además de servir para lo que sirve, aquellos pacientes que la consumen tienen un 69% menos probabilidades de desarrollar Alzheimer, tócate las narices. ¿Y eso cómo puede ser posible? Pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Fijaros bien, ¿eh? Fijaros, el sildenafilo, ya sabéis que tenemos un montón de vídeos hablando del sildenafilo, cómo se toma sus comparativas con el tadalafilo, es decir, pastilla azul, pastilla marina, incluso tratamientos naturales para disfunción eréctil, para aquellos pacientes que no pueden tomarlo, etc. Bueno, pues tenemos un montón, pero no sabíamos, porque se ha publicado recientemente, que este fármaco, cuando se ideó, se ideó para tratar la hipertensión arterial abriendo los vasos sanguíneos. Como abre los vasos sanguíneos, resulta que abre esos vasos sanguíneos para los cuerpos cavernosos, que son los cuerpos que están a los laterales del pene, y entonces, por eso, mejoran la erección, que va cayendo conforme va pasando la edad, y en aquellos pacientes que tienen disfunción eréctil. Pues resulta que un fármaco que estaba pensado para tratar la hipertensión arterial, termina utilizándose para la disfunción eréctil, es decir, para mejorar la erección, y además, tiene beneficios sobre nuestro cerebro. ¿Cómo lo hace? Pues porque igualmente, abre esos vasos sanguíneos que tenemos en el cerebro, mejora el flujo sanguíneo, y la producción de unos ovillos neurofibrilares, que son responsables del desarrollo de la enfermedad del Alzheimer, resulta que se hace muchísimo menos. Pero ojo, que es que este estudio lo han visto, en un estudio, en 7,2 millones de usuarios del sildenafilo. Lo ha hecho la Universidad de Cleveland, en Estados Unidos, y lo han publicado en Neurology. Y dicen que, es que no es moco de pavo, es que estos pacientes que consumían este fármaco para la disfunción eréctil, resulta que comparados con aquellos que no lo tenían, tenían un 69% menos de enfermedad de Alzheimer. Así que, un fármaco que te ayuda en tu vida sexual, y además, previene la demencia que provoca la enfermedad de Alzheimer. Están mirando a ver si también, para aquellos pacientes con Parkinson, se puede utilizar, pero ojo, que es que es una noticia buenísima. Pues te ayuda con las dos cabezas, ¿eh? La de arriba y la de abajo. Así que, si tenéis disfunción eréctil, como siempre, hablar con vuestros urólogos. No empecéis con tratamientos al azar y cosas raras de estas que venden por internet, que provocan unas alteraciones enormes. Habláis con vuestro urólogo, controláis vuestros sistemas, bajáis de peso, la diabetes, la hipertensión, hacéis un poquito de deporte, buscáis otros juguetes sexuales, etcétera. De esto ya tenemos hablado mucho. Cuando habléis con ellos, si os pautan el sildenafilo, pues que sepáis que además de favorecer para vuestra vida sexual, pues además vais a tener o tenéis la posibilidad de reducir el padecimiento de una demencia tipo Alzheimer. Esto no quiere decir que puedas tener otro tipo de demencia, pero una de las que es más común es que la de tipo Alzheimer, pues también se ha visto que reduce esta enfermedad. Bueno, pues una buena noticia para los que consumen Viagra. Esto no va a ser ahora Viagra aquí a tu tiple en batata de Alzheimer. No, 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 no. No es eso. El consumo para una cosa puede beneficiar para la otra. Bueno, no os doy más la paliza. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Y apoyar a los creadores, hombre, dejar pasar un poquito ahí los anuncios que están todos llenos ahí de tontas y chorradas y vídeos cutres. Y para unos pocos que seguimos haciendo creadores ya desde hace más diez años, está ahí cada vez de ahí que todo lo paso y ya no lo veo. Oye, 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 el TikTok que os tiene locos, que os tiene locos. Bueno, queridos, y con los vídeos de estos los lead fans también, ¿eh? Bueno, que si os ha gustado un me gustita, la campanita, compartidlo en redes sociales y familiares y amigos, que yo soy el doctor bueno y esto es medicina clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias.